La Reina Sofía llega a Santander en su particular ruta solidaria por España. La visita se enmarca en la iniciativa de la Fundación Reina Sofía comprometida con la labor de estas entidades. La Reina Sofía ha visitado este jueves el Banco de Alimentos de Cantabria en su gira de apoyo a este tipo de entidades repartidas por toda la geografía española. Doña Sofía ha sido recibida entre los aplausos y el cariño de los vecinos que han querido acercarse hasta la calle Fernando de los Ríos de Santander para recibirla. Como presidenta ejecutiva de la Fundación Reina Sofía, la madre del rey, Felipe VI, sigue promoviendo este tipo de acciones solidarias tan importantes para muchas familias tras la crisis sanitaria y económica que ha dejado la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Además de los vecinos que han querido recibirla, también han estado presentes una treintena de voluntarios del Banco de Alimentos cuya labor ha sido tan importante durante estos últimos tiempos. Al acto han asistido el vicepresidente del Ejecutivo Autonómico, Pablo Zuloaga, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Dale al play y no te lo pierdas.